Solo tú estás junto a mí en mi soledad En mis sueños te he besado hasta saciar Mi ansiedad al partir la distancia Escucha y no poderte hablar Hello, tú me buscas y aquí estoy Puedo verlo en tu mirar, tu sonrisa sin igual Tú eres lo que yo he buscado siempre Tú eres este alguien especial Y aunque a veces no sé qué decir Y muchas veces no sé qué hacer Solo sé que yo quiero entregarte Mi amor A mover el sol, acarizaré tu piel Y decirte una y otra vez Tú eres muy bien A veces siento mi corazón en erupción Hello Estoy loco por tu amor Y me pregunto dónde estás Y me pregunto qué haces tú Si todavía te sientes triste Tú tienes un nuevo amor Cómo ganar tu corazón Cómo ganar tu corazón Quiero que me digas tú Pero primero voy a entregarte Mi amor Hello Estoy loco por tu amor Mi amor Me pregunto qué haces tú Me pregunto qué haces tú Me pregunto qué haces tú Mi amor Mi amor Mi amor Estoy loco Estoy loco por tu amor Estoy loco por tu amor Sé que tú sabes que te quiero Tú sabes cuánto te adoro yo Estoy loco por tu amor Hello 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 Es que me siento enamorado Quiero tenerte a mi lado Hello 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 Latino Estoy loco por tu amor Hello Estoy loco por tu amor Hello Te amo, te quiero Y siempre estás de mis sueños Hello Hello Estoy loco por tu amor Hello Hello Y solo quiero decirte Eres mi único anhelo Y no te estarás Un gran amor Y ser de mi amor Es que no te estarás Un gran corazón Y no te estarás Si no te estarás